Hola, soy Pamela Raquel y este es mi canal Actitud Roja. En el vídeo de hoy, vamos a tratar un tema muy interesante y relevante para muchos hombres, como coquetear con una mujer. Ligar puede parecer complicado e intimidante, pero con las estrategias y consejos adecuados, cualquier hombre puede convertirse en un maestro en el arte de ligar. Hablemos de cómo establecer contacto visual, iniciar una conversación y interesante, mantener una postura segura y mostrar interés sin ser intrusivo. Aprender a ligar con confianza y respeto puede ser una habilidad valiosa en muchos aspectos de la vida, incluidas las relaciones amorosas y profesionales. Así que, si quieres mejorar tus habilidades para ligar, este vídeo es para ti. Por favor, mira el vídeo hasta el final, y si te gusta, deja un like y un comentario abajo. Nos ayuda a entender mejor lo que os gusta y nos motiva a producir más contenido relevante como este. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones y estar al tanto de todos nuestros vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima. El contacto visual es una poderosa forma de comunicación no verbal que muchos hombres utilizan para conquistar a la mujer de la que están enamorados. El contacto visual puede transmitir una serie de mensajes, desde interés y atracción hasta confianza y respeto. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, suele querer llamar su atención y mostrar su interés. El contacto visual puede ser una forma sutil de hacerlo, sin ser invasivo ni agresivo. Al establecer contacto visual con una mujer, un hombre puede demostrar que está interesado en conocerla mejor y crear una conexión emocional. Además, el contacto visual puede ser una forma de demostrar confianza y autoestima. Cuando un hombre establece contacto visual con una mujer, puede transmitir el mensaje de que se siente cómodo consigo mismo y con la situación. Esto puede resultar atractivo para muchas mujeres, que buscan una pareja segura de sí misma. Sin embargo, es importante recordar que el contacto visual debe utilizarse de forma adecuada y respetuosa. Un contacto visual excesivo o intenso puede interpretarse como invasivo o amenazador, y puede tener el efecto contrario al deseado. Por lo tanto, es importante leer las señales no verbales de la mujer y ajustar el contacto visual en función de sus reacciones. También es importante recordar que el contacto visual no es garantía de interés o atracción. Algunas mujeres pueden no responder positivamente al contacto visual, ya sea por timidez, falta de interés u otras razones. En estos casos, es importante respetar los límites de la mujer y no presionarla para que corresponda a tu interés. Ligar con una mujer puede ser una experiencia excitante y divertida, pero también puede suponer un reto. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo ligar a través del contacto visual y la conversación con una mujer. Establecer contacto visual, el contacto visual es una forma poderosa de mostrar interés y atracción. Mira a una mujer a los ojos cuando hables con ella, pero no de forma excesiva ni agresiva. Intente mantener un contacto visual suave y relajado, que muestre confianza y seguridad. Sonría, una sonrisa es una forma poderosa de mostrar interés y receptividad. Cuando sonríe a una mujer, ésta puede sentirse más cómoda y dispuesta a hablar con usted. Una sonrisa genuina puede transmitir un mensaje de positividad e interés. Tenga confianza, la confianza es un rasgo muy atractivo. Cuando tienes confianza, transmites una sensación de seguridad y estabilidad. Esto puede resultar muy atractivo para una mujer que busca una pareja fiable. Sin embargo, es importante equilibrar la confianza con la humildad y el respeto. Escuche con atención. Una de las mejores formas de mostrar interés por una mujer es escuchándola atentamente y mostrando interés por lo que tiene que decir. Haga preguntas abiertas y escuche atentamente sus respuestas. Esto puede ayudar a crear una conexión emocional y demostrar que valora su opinión. Utiliza el humor, el humor puede ser una poderosa herramienta para ligar. Prueba a hacer bromas o chistes ligeros para romper el hielo y crear un ambiente relajado. Sin embargo, es importante utilizar el humor de forma apropiada y respetuosa, sin ofender ni ridiculizar a la mujer. Sé auténtico, por último, es importante ser auténtico y honesto sobre tus intenciones. No finjas ser alguien que no eres ni utilices tácticas engañosas para impresionar a la mujer. Sé sincero sobre tus intenciones y muestra respeto e interés genuino por la mujer. Ligar con una mujer puede ser una experiencia excitante y desafiante. Utiliza el contacto visual, la sonrisa, la confianza, la atención, el humor y la autenticidad para crear una conexión emocional y demostrar interés y atracción. Recuerda ser respetuoso y apropiado en todas las interacciones y leer las señales no verbales de la mujer para ajustar tu comportamiento en función de sus reacciones. El contacto visual es una poderosa forma de comunicación no verbal que puede transmitir toda una serie de mensajes. En la cultura occidental, se suele pensar que los hombres son los principales cazadores y los más propensos a iniciar el contacto visual con una mujer, pero esto no siempre es cierto. A las mujeres también les encanta el contacto visual y a menudo lo inician de forma sutil. Ser respetuoso, es importante ser respetuoso en todas las interacciones con las mujeres. Esto incluye respetar su intimidad, su espacio personal y sus elecciones. Evita hacer comentarios ofensivos o inapropiados y no hagas insinuaciones físicas sin su consentimiento. Respeta su tiempo y no seas insistente si no muestra interés. Interésate por sus aficiones, muestra un interés genuino por sus intereses y aficiones. Esto puede ayudar a crear una conexión emocional y demostrar que valora sus opiniones y gustos. Haz preguntas e intenta aprender más sobre sus intereses. Muestre confianza en su acercamiento. Cuando se acerque a una mujer, muestre confianza en su acercamiento. No se muestre inseguro o nervioso, ya que esto puede ahuyentarla. En lugar de eso, sea directo y seguro sin parecer arrogante o fanfarrón. Paciencia. Por último, recuerde que conquistar a una mujer puede llevar tiempo y requiere paciencia. No espere que se enamore de usted inmediatamente y evite presionarla o ser insistente. Se paciente y deja que las cosas fluyan con naturalidad. Si hay conexión, se desarrollará con el tiempo. Ligar con una mujer requiere confianza, respeto, atención y paciencia. Utiliza el contacto visual y la conversación para mostrar un interés genuino y crear una conexión emocional. Recuerda ser respetuoso y adecuado en todas las interacciones, y no presiones a la mujer si no muestra interés. Con el tiempo y la paciencia adecuados, puedes crear una conexión emocional y una relación sana y feliz. Por supuesto. He aquí algunos consejos adicionales para ayudar a un hombre a ligar con una mujer. Sea agradable, un hombre agradable y simpático puede resultar muy atractivo para una mujer. Intenta ser amable y educado, sin ser falso ni exagerado. Muestra interés por conocerla y hablar con ella. Hazle un cumplido, un cumplido sincero puede hacer maravillas a la hora de ligar. Intenta piropear a una mujer por su aspecto o su comportamiento de forma sincera, sin exagerar ni parecer falso. Recuerda ser respetuoso y no hacer comentarios ofensivos o inapropiados. Sé gracioso, el humor puede ser una herramienta poderosa para ligar. Intente hacer reír a la mujer con chistes desenfadados o bromas graciosas. Pero recuerda ser respetuoso y no hacer bromas que puedan ofender o ridiculizar a la mujer. Utiliza el tacto, el tacto puede ser una forma sutil de mostrar interés y atracción. Intente tocar la mano o el brazo de una mujer de forma suave y respetuosa durante la conversación. Esto puede crear una conexión emocional y demostrar que estás interesado en ella. Sea interesante, una conversación interesante y atractiva puede resultar muy atractiva para una mujer. Intenta hablar de temas que conozcas bien y que puedan interesarle. Haz preguntas abiertas e intenta saber más sobre sus gustos e intereses. Ten confianza en tu lenguaje corporal, además del contacto visual, tu lenguaje corporal puede transmitir mucha información sobre tus intenciones. Mantén una postura erguida y abierta, con los hombros relajados y los brazos sueltos a los lados. Evite cruzar los brazos o estar demasiado tenso. No seas demasiado agresivo, evita ser demasiado agresivo o insistente cuando firtees. Esto puede ahuyentar a la mujer. Sé respetuoso y respeta sus decisiones. Sé directo, no tengas miedo de expresar tus sentimientos de forma directa y honesta. Si te interesa una mujer, díselo de forma respetuosa y sin presionarla. Acércate con confianza, cuando te acerques a una mujer, hazlo con confianza. No se muestre inseguro ni nervioso, ya que puede desanimarla. En lugar de eso, sé directo y seguro sin parecer arrogante o fanfarrón. Sé tú mismo, por último, recuerda ser auténtico y fiel a ti mismo. No finjas ser alguien que no eres ni utilices tácticas engañosas para impresionar a la mujer. Sé sincero sobre tus intenciones y muestra un interés genuino por la mujer. Recuerde que cada mujer es única y puede tener preferencias e intereses diferentes. Por lo tanto, es importante adaptar tus métodos de ligue a cada situación y persona. Además, es importante respetar los límites de la mujer y no presionarla para que haga nada que no quiera. El flirteo debe ser un intercambio mutuo de interés y respeto, no un intento de controlar o manipular a la otra persona. Por último, recuerda que flirtear es sólo el principio. Si estás interesado en construir una relación con la mujer, es importante invertir tiempo y esfuerzo en conocerla mejor y construir una conexión emocional duradera. En resumen, flirtear con una mujer requiere práctica, paciencia y respeto. Utiliza los consejos anteriores para mostrar interés y construir una conexión emocional, pero recuerda ser auténtico y respetuoso en todas tus interacciones. Buena suerte. Saber cómo conversar y ligar con las mujeres puede ser un poderoso recurso para los hombres en muchos aspectos de la vida. Cuando eres capaz de establecer una conexión emocional con una mujer, puede ayudarte a construir amistades duraderas, relaciones amorosas sanas y valiosas conexiones profesionales. Al flirtear con una mujer, muestras interés y confianza, lo que puede hacerte más atractivo a sus ojos. Esto puede ayudarte a establecer una conexión emocional más profunda e iniciar una relación amorosa o una amistad. Además, la habilidad para conversar y flirtear con las mujeres puede ser un recurso valioso en el mundo profesional. Después de todo, a menudo es necesario establecer una conexión personal con clientes, compañeros de trabajo o posibles socios comerciales. Si sabe conversar y ligar con eficacia, podrá establecer conexiones más sólidas y aumentar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, es importante recordar que el flirteo debe ser siempre un intercambio mutuo de interés y respeto. No está bien intentar manipular o controlar a la otra persona, ni hacer insinuaciones no deseadas. El flirteo debe ser una forma de mostrar interés y crear conexiones emocionales, respetando siempre los límites y deseos de la otra persona. En resumen, saber cómo hablar y flirtear con las mujeres puede ser un poderoso recurso para los hombres en muchos aspectos de la vida. Pero es importante recordar que debe hacerse con respeto y autenticidad, y que nunca debe utilizarse para manipular o controlar a la otra persona.